Y en la costa este, ladrones se metieron a una bodega del Bronx en Nueva York y robaron, pero escuchen esto, se llevaron 100 mil dólares en efectivo. Una cámara de seguridad los captó entrando a este negocio por la puerta trasera y con linternas. Luego revisaron debajo del mostrador e ingresaron a una oficina donde descubrieron semejante cantidad de efectivo sin mayor seguridad. El representante de los bodegueros dijo que el dueño del negocio quedó muy afectado. No solo económicamente, sino también mentalmente. El robo causó tanto malestar que otros vecinos y bodegueros se manifestaron frente a este local.